El fenómeno meteorológico que incluyó tormenta eléctrica y caída de árboles fue reportado en redes sociales y cancunenses de las regiones 96, 100, 200, Las Palmas, entre otros. Subieron imágenes y videos para demostrar que el hecho era una realidad y no era una más de las tantas mentiras que abundan en Facebook. El reporte de Conagua informó que el Frente Frío número 47 en interacción con la entrada de aire húmedo e inestable del Golfo de México ocasiona tormentas intensas, acompañadas de actividad eléctrica, vientos con rachas fuertes y posible caída de granizo en el sureste del país. El granizo en sí es la caída de fragmentos de hielo sólido desde el cielo, los cuales básicamente son agua congelada.